Legends of Runeterra es un juego desarrollado y publicado por Riot Games, salió el pasado 29 de abril del 2020 para la PC, Android y iOS. Es un videojuego de cartas coleccionables y es para un jugador o partidas de uno contra uno. Pasándonos a la historia, como tal este juego no cuenta con una en particular, pero se basa en sus conocidos personajes de League of Legends. Pasándonos al gameplay, es un videojuego de cartas coleccionables con formato de free to play, entonces esto significa que es un título gratuito con opciones de microtransacciones. Antes de explicar algunas mecánicas del juego, quisiera mencionar que soy muy entusiasta de los juegos de cartas, he probado varios a lo largo de todos estos años, y el que tiene más similitudes, aunque también tiene varios diferenciadores, es con Hearthstone. Por ello, en algunos puntos lo voy a comparar. Ahora sí, primero lo primero, un mazo se compone de 40 cartas, no más ni menos, de las cuales puedes agregar hasta un máximo de 3 de la misma carta. Hay unidades de ataque, hechizos y campeones, y cada una cuenta con su región, algunos ejemplos como Demacia, Noxus, Frelhort, por comentar algunos. Esto influye porque tienes la opción de crear un mazo hasta con dos regiones distintas, lo que le da mucha variedad al juego. En una puedes optar por escoger una fusión de Noxus con Ionia, o Noxus con Shadow Isles, y cada mazo tendrá un enfoque diferente. Este formato me recuerda bastante al que tiene el de Elder Scrolls Legends. Ahora hablaré más detalladamente de las unidades de ataque, de los hechizos y de los campeones. Las unidades de ataque cuentan con su respectivo ataque y defensa, muy similar a Hearthstone, pero algunos cuentan con ciertas habilidades que no había visto en otros juegos de cartas, solo por mencionar algunas. Las de elusión, que no pueden ser bloqueadas por el enemigo para atacar su nexo, a menos que también tengan unidades con elusión. Contendiente, las unidades cuentan con un gancho, tipo Scorpion de Mortal Kombat, y eligen qué unidad del oponente usará para bloquearlos, muy útil para deshacernos de algo molesto. Y el ataque rápido, cuando dos unidades se enfrentan, el que tiene el ataque rápido, tiene la posibilidad de destruir a la otra, sin recibir daño, a menos que no la llegara a matar, entonces la unidad enemiga realizará su acción de ataque. Ahora los hechizos, cuentan con tres tipos diferentes. Los lentos, estos solamente se pueden lanzar en fases que no sean de ataque y el rival puede contestarlos. Los rápidos, estos si pueden jugarse en cualquier fase del turno, aunque el rival también puede contestarlos. Y las ráfagas, son similares a las rápidas, pero con la ventaja de que el rival no puede evitar que pasen. Y por último, los campeones. Son las cartas más poderosas por contar con una habilidad y la posibilidad de mejorarla si cumples con su requisito. Algunas solamente tienen que atacar para activarla, pero otras varían entre dañar al enemigo, destruir unidades, hasta descartar cartas indiscriminadamente. Al ser fuertes aliados en el campo de batalla, solo puedes tener un máximo de seis campeones en tu mazo. Algo así como, dos campeones con sus tres respectivas copias, o tres campeones con sus dos respectivas copias, hasta seis campeones diferentes, respetando su región, obviamente. Ahora sí, las partidas. Mi niño de jugar Hearthstone tiene similitudes, como cada turno cuentas con maná para convocar cartas, y cada turno te agregarán uno de maná para que puedas jugar cartas más costosas en puntos avanzados de la partida. Lo que hace este título es que, si no puedes u optas por no utilizar maná en tu turno, puedes almacenarlo como maná de hechizos y ocuparlo más adelante. Me agradó bastante esta opción, porque en turnos iniciales de la partida, si no bajas nada, no sientes que estás desperdiciando maná. Lo estás almacenando para utilizarlo después, o lanzar un hechizo costoso más rápido. Para que no abusen de esta mecánica, cuenta con las restricciones de que solo lo puedes ocupar en hechizos, y solo puedes almacenar tres manás. Hablando de las fases de juego, empezando la partida, uno de los jugadores tendrá la fase de ataque, y el otro de defensa. Entonces el que tiene el ataque, tiene la posibilidad de dañar el nexo enemigo, la vida del jugador, y el que tiene la defensa, tiene la opción de bloquearlo con unidades, para que esto no ocurra. De aquí se divide en fases para jugar cartas, si juegas una unidad de ataque, o un hechizo. Después de bajar una carta, o pasar, tu oponente puede jugar algo, o también pasar. Si los dos jugadores pasan, termina la ronda, e intercambia en posición de ataque y defensa. Al principio, debo admitir que no comprendía muy bien esto de las fases, pero ya cuando le agarras la onda, se vuelve muy estratégico, porque tienes que saber cuál es la mejor jugada en cada fase. Si te conviene bajar algo antes o después del ataque, guardar suficiente maná para contestarle la jugada a tu oponente, o jugártela gastando casi todo tu maná, y que tu oponente no te destruya todo el campo. Ya con esto, terminamos las mecánicas generales del juego. Aún hay bastantes detalles que no mencioné, pero tendría que aburrirlos más. Ahora, hablando del elefante en la habitación, Legends of Runeterra es un juego free to play. Muchos tenemos anécdotas de este modelo de negocios, y no siempre son tan agradables. Normalmente la expresión pay to win es utilizada recurrentemente para este tipo de juegos, porque significa que el que gasta más, tiene más posibilidades de ganar, al contrario del que no lo hace. Me alegra decirles que este título no es uno de ellos, aunque sí puedes dar el tarjetazo y desbloquear cosas más rápido. Pero si tu objetivo es solamente disfrutar del juego, no necesariamente tienes que hacerlo, porque cuenta con varias recompensas para desbloquear un gran número de cartas, que van desde jugar partidas contra otras personas, obtener experiencia, y con ella acumularla en una caja semanal que se abre cada martes, y recibir un número nada despreciable de cartas. Además, con esa misma experiencia puedes completar los botines, que es seleccionar una región, Demacia, Frilhort, Ionia, etc. Proporcionarles esta experiencia y desbloquear cápsulas especiales, cofres y comodines. Existen diferentes tipos de comodines, que van desde comunes, raros, épicos y los campeones. Con ellos podemos canjearlos por su rareza. Un comodín común, puedes canjearlo por cualquier carta común, un comodín raro, por una carta rara, y así sucesivamente. El título cuenta con varios modos de juego, que van desde jugar contra la computadora, partidas normales contra otra persona, las clasificatorias para escalar en los rangos, y las expediciones. En este modo, tendrás que crear un mazo desde cero, con cartas que te van proporcionando aleatoriamente, y elegir la mejor opción. Es muy similar a las arenas en Hearthstone. Conclusiones. Legends of Runeterra es un juego de cartas bastante completo. Obviamente aún no cuenta con una infinidad de cartas, pero sus desarrolladores prometen que se aproxima bastante contenido en los siguientes meses. La última expansión que lanzaron fue Aguas Estancadas, y renovó el metajuego considerablemente. Además de hacer rebalanceos constantes para mantenerlo en buen estado. Recalco que me sorprende la cantidad de recompensas que te dan por tan solo jugar unas partidas al día. En dos semanas logré hacerme un mazo competitivo, y en un mes después tengo para crear otros dos mazos completos. Esto no quiere decir que no exista contenido exclusivo de paga, pero es cosmético. Como tableros temáticos donde pones tus cartas para jugar. Guardianes, que son como mascotas que te acompañan en la partida. Dos dos para personalizar tu mazo. Y emoticones para saludar o burlarte de tu oponente. Entonces si eres entusiasta de los juegos de cartas, y buscas desafiarte con partidas meticulosas, o tan solo te dio curiosidad porque eres fan de los personajes de League of Legends y quieres pasar un buen rato, Legends of Runeterra es para ti. Mi calificación de 1 a 5 estrellas son 5 estrellas. Antes de entrarle a un juego de cartas, realizo una pequeña investigación si tiene potencial para sobrevivir la dura competencia que tiene este género. Y me alegra decir que Riot Games es un digno oponente en esta trifulca. Así terminamos la reseña de Legends of Runeterra. Yo fui Axe, y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. ¡Gracias!